El próximo 21 de octubre un grupo de parlamentarios inicia un viaje por Europa para exponer la postura chilena ante la demanda boliviana en la Corte Internacional de la Haya. La comisión estará liderada por el presidente de la Cámara, el diputado Marco Antonio Núñez, integrada además por otros parlamentarios, entre ellos Patricio Melero, quien nos acompaña esta noche aquí en CNN Chile. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Sebastián. Muchas gracias. Bienvenido, diputado. Diputado, ¿cuál es el objetivo en puntual de este viaje, esta comitiva, que es como el primer paso en esta nueva estrategia, en la nueva ofensiva de Chile ante la demanda boliviana? Efectivamente responde, después del adverso fallo que tuvimos en la Haya, de mejorar los aspectos políticos y comunicacionales de la postura chilena en el mundo. Fíjese, Sebastián, que hemos detectado que hay un grupo de diputados bolivianos que están recorriendo el mundo entero y están dando su visión. Y en la reunión preparatoria que tuvimos con el canciller Heraldo Muñoz, con el embajador Alberto von Claveren, preparando este viaje, donde llevamos los documentos en inglés, en español, en francés, y desde luego mapas, en fin, lo más importante es dejar en evidencia que Bolivia tiene acceso al mar. Ese es el mensaje central que le encomendó la cancillería. Uno de los fundamentales, porque muchas veces se piensa en el mundo que Bolivia está totalmente mediterráneo. Así lo plantean, de hecho. Así lo plantean. Y Bolivia, digámoslo, tiene acceso soberano por el río Paraná al Atlántico y tiene acceso a través de los puertos de Arica y Antofagasta, que deriva del tratado de 1904 para exportar todos sus productos. Y demostrar la fidelidad a nuestra causa, la justicia que tiene, la vigencia de los tratados, pero sobre todo de hablar con el mundo político de estos países para mejorar la posición chilena y contrarrestar esta verdadera embestida comunicacional que está haciendo Bolivia a través de sus parlamentarios. O sea, es interesante, diputado, porque ese punto lo que hace es debilitar o atacar más bien el argumento boliviano, más que defender la posición chilena. Déjame contarte que el diputado Jorge Tarut, que ha sido muy sistemáticamente dedicado a este tema, nos contaba que en reuniones muchas veces con políticos, con parlamentarios de otras partes del mundo, te decían, miren, en realidad Chile tiene toda la razón del punto de vista de la vigencia del tratado de 1904, de sus límites, tienen toda la razón incluso desde el punto de vista de la historia, aunque los bolivianos la han deformado, pero terminada la reunión te decía y no podrán ustedes darle un pedacito de tierra a Bolivia, algún grado de acceso, porque Bolivia ha logrado victimizarse ante la comunidad internacional, tratar de demostrar que su mediterranidad es absoluta. Y lo que tenemos que demostrar es que eso no es así, que salen 3 millones de toneladas por el puerto de Arica, que a Chile le cuesta 100 millones de dólares, que tienen facilidades portuarias para acopiar y bodegar sus productos en tierra chilena, en fin, todas las facilidades que tiene, y eso es importante que el mundo lo conozca. Ahora, ¿qué relevancia tiene todo esto, diputado, si después de todo que los políticos de otros países le den la razón a Chile, después de escucharlo a ustedes, por ejemplo, podría no tener mucha relevancia en la Corte, considerando que la Corte funciona, uno espera, ¿no?, bajo ciertos criterios y fundado en derecho. Yo creo que la evidencia va demostrando, Sebastián, que los jueces en la Haya no solamente fallan estrictamente apegados a la visión que el derecho entrega, y que influye mucho al final también el grado de sensibilidad que se va generando en la opinión pública mundial. Y eso es algo que obviamente nos preocupa, porque Bolivia, en ese sentido, hay que reconocerlo, ha sido más exitosa con nosotros en esta pretensión de victimizarse, y nosotros tenemos que tratar de revertir, tenemos tiempo para hacerlo. Vamos con el presidente de la Cámara, en plena coordinación con la Cancillería, nos van a recibir altísimas autoridades, entre ellas el rey Gustavo de Suecia, vamos a estar con los parlamentos de cuatro países, a objeto de iniciar lo que usted ha dicho muy bien, Sebastián, es una verdadera cruzada para mejorar comunicacional y políticamente la posición chilena en el mundo. ¿Y ustedes acusarán también dentro de esta exposición la actitud que ha adoptado Bolivia en esta materia, en particular lo agresivo que ha sido comunicacionalmente, por ejemplo, y este hecho de victimizarse como usted lo plantea? Nosotros no vamos a atacar, vamos a aclarar la posición chilena, vamos a romper mitos que sentimos que se han construido, y vamos a entregar información relevante, cosa de que nadie encomulgue con ruedas de carreta, y le sea más difícil a Bolivia tratar de instalar solamente una visión unilateral en esta materia. Y obviamente si surgen preguntas, vamos a ser también muy claros en responderlas, y obviamente vamos a hacer ver también muchas veces este clima más agresivo que ha tenido Bolivia en esta materia. ¿Por qué estos países a los que van a visitar dentro de Europa, digamos, por qué los acogieron a ellos? Mire, es una primera etapa, los países van a ser Dinamarca, Suecia, República Checa y Hungría, hay con dos de ellos visitas de reciprocidad, han venido parlamentarios de esos países, en otros es muy importante hacerlo porque tienen vínculos con el resto de Europa, porque son comunidades con las cuales hay muchos chilenos, en Suecia, por ejemplo, es una de las comunidades donde más chilenos hay fuera de Chile, y bueno, hay que partir, y se parte por acá, ya se han hecho algunos esfuerzos en otras partes, y ahí tenemos tomada la decisión en todos los comités de la Cámara de Diputados, que no habrá viaje al extranjero alguno, con motivo cualquiera del SEA, donde no estará presente también este tema y se aprovecharán todas las oportunidades. Como política de Estado, entonces. Exactamente, por eso que está coordinada, Sebastián, por eso que está coordinada con la Cancillería, nosotros vamos con el patrocinio oficial de la Cancillería de Chile. Sí, claro, eso quiere decir, y encuentro bien interesante aquello también, que dentro de este giro, de esta nueva estrategia que está dando Chile, de la manera de enfrentar la demanda boliviana, también está dentro de la consideración y del análisis que hace la Cancillería, que el tema comunicacional es relevante, no solo en la previa, sino que al momento de que fallen los jueces. O sea, también hay una consideración distinta de parte de la Cancillería ahí. Por eso han contratado a Ascanio Cavallo, que es un muy destacado periodista chileno, a un historiador como es el señor Fernández Duá, y también al subsecretario de Guerra, más el concurso de los abogados que hoy día hay y otros que se incorporarán, porque obviamente tenemos la convicción, hay una suerte de autocrítica, de que nos ha faltado incursionar más en lo político y en lo comunicacional, y que nos hemos quedado demasiado restringidos en el argumento del derecho. Y hemos visto que el Tribunal de la Haya, ya en el caso del tema del Perú, con el tema del límite marítimo, y en esta primera aproximación sobre la competencia del tribunal, vemos que se esgrimen muchas veces criterios que son no estrictamente apegados al derecho, y por consiguiente, que nadie diga el día de mañana, Sebastián, que Chile no desarrolló todas las acciones y estrategias que tenía para defender bien nuestra posición. Diputado, hay otro tema que queremos abordar junto a usted, tiene que ver con este proceso constituyente, que va a comenzar con una etapa de educación cívica o educación constitucional. ¿Usted tiene aprensiones respecto a este proceso? ¿Hay algunos que creen que podría significar una etapa de adoctrinamiento? Ayer, Cristian Monkiver, de hecho, lo planteaba aquí en CNN Prime, que esto podía significar una etapa de instrumentalización política por parte del gobierno, no una etapa de elecciones. ¿Qué cree usted? Mire, vamos a estar muy atentos, y evidentemente que hay un riesgo de que solamente hecha esta suerte de educación cívica sobre lo que es la constitución política, sobre la cual hay mucha ignorancia entre los chilenos sobre su contenido y su importancia, se tiene que hacer desde un punto de vista muy plural y dando garantías a todos. Y partí por decir, Sebastián, a la gente, de que esta es la constitución que ha tenido más reformas en la historia política de Chile, me refiero a la constitución de 1980, fue reformada en un acuerdo político en 1989, 54 reformas antes de que asumiera el gobierno del presidente Elwin, fue plebiscitada esa reforma de 54 cambios con más de un 80% de adhesión ciudadana, después se le hicieron durante 15 años varias reformas, y digamos que la constitución del 2005, reformada por el presidente Lagos, que introdujo más de 300 cambios, el único capítulo que se conserva igual hoy día es el del Banco Central, todo lo demás, lo que entre comillas se llamó los enclaves autoritarios, fueron todos terminados, se terminó con los senadores designados, se acaba de cambiar el sistema binominal por un sistema proporcional, en fin, nadie podría decir... ¿Qué significa eso, diputado? Que terminen con el cuento de decirle a los chilenos que esta es la constitución de Pinochet, porque esta es la constitución de Lagos, hace mucho rato y hecha en democracia. Pero ahora mismo la hacienda de Pinochet o la de Lagos, porque lo que dice es lo que... Sí, pero cuando yo escucho el mensaje de la Presidenta de la República, dice que esta es la constitución hecha en dictadura y que carece de legitimidad, entonces yo digo, ¿carece de legitimidad el Parlamento actual? ¿carece de legitimidad todos los presidentes que han sido elegidos bajo esta constitución? ¿carecen de legitimidad las instituciones? Es muy delicado estar cuestionando la legitimidad de un Parlamento y sus instituciones por una constitución que se parte diciendo que es ilegítimo. Entonces, si vamos a educar cívicamente a los chilenos, partamos por decirle también la verdad, que esta es la constitución de Ricardo Lagos Escobar, aprobada en democracia, la más reformada de la historia... Pero la gente tampoco lo siente así. Bueno, pero está bien. 71% de los chilenos, según una encuesta de Plaza Cadén, quiere cambiar la encuesta, perdón, la constitución. Sí, lo leí hoy día. Y eso es muy interesante porque yo creo, Sebastián, que se le adjudican a la constitución también más atribuciones y más capacidad de generar cambios en los problemas que hoy día afectan a los chilenos que los que realmente tienen. Si alguien cree que la delincuencia va a bajar porque reformamos la constitución, quiere decir que no estamos entendiendo. Ni que va a mejorar la atención o el acceso a la salud o que vamos a tener más crecimiento económico si reformamos la salud. Entonces, como hay bastante desconocimiento, también, a contrario, ¿cierto?, se le adjudica a la constitución más capacidad de cambiar la sociedad de la que realmente tiene. Exactamente. Y hay que tener mucho cuidado en este proceso de educación cívica, en eso. Entendiendo, entonces, eso y el punto que plantea buena parte de la UDI, ¿qué va a hacer el partido respecto a este proceso constituyente? ¿Tiene que restarse porque cree que no es necesario cambiar la constitución o va a adoptar una actitud más propositiva como la que ya ha mostrado de RENE, por ejemplo? No, mira, nosotros tenemos la convicción de que Chile no necesita un cambio fundamental a la constitución política, pero sí necesita ajustes. Yo creo que nuestro ordenamiento constitucional le ha dado estabilidad democrática al país, las instituciones han funcionado bastante bien, lo que no significa que para nosotros sea la constitución una figura de yeso intocable. Nosotros estamos disponibles y abiertos a ajustes. Creemos que deben de hacerse dentro de la propuesta en una comisión bicameral de diputados y senadores, y no tengo yo, en lo personal, ningún inconveniente. Es más, me parece bueno, Sebastián, que después esos cambios se plebiscitan. Y no nos vamos a marginar, ni vamos a dejar de participar en el debate constitucional y en todo lo que viene por delante. Diputado Melero, gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitar.